Fatídico miércoles, 5 muertes en Veracruz, 3 en Oaxaca, 2 muertos, saldo de una balacera sobre la carretera Fortín Huatuzco a la altura de la localidad de Puente Blanco. Hayan cadáver de varón ejecutado, amarrado de las manos y vendado del rostro en Martínez de la Torre. De igual manera en Martínez de la Torre, un varón fue ejecutado y su cuerpo fue abandonado en una parcela. Un muerto y un lesionado saldo de choque sobre la carretera Latinaja-Loma Bonito. La persona fallecida solo tenía 17 años. En Oaxaca las cosas no fueron diferentes. Una mujer fue ejecutada y su acompañante fue gravemente herido en el municipio de Juchitán. En la misma región, dos hombres murieron durante una volcadura en la zona de La Ventosa. En Oaxaca fue identificado el hombre asesinado a machetazos en la región de Valles Centrales. Era maestro mezcalero. En noticias de última hora, un motociclista fue arrollado por un taxista en el municipio de Tucepec. Vecinos de Playa de Mono, colonia de Tucepec, mataron a una boa de casi 3 metros.